¡Es el mundo de Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Es la lluvia de Emma! ¡Ma! ¡zes midar! ¡� ¡Gracias beguner soldiers! ¡Necesitamos de la lluvia! Somos coles, coles somos, somos coles, nuestras hojas son muy largas, somos grandes y llenas de agua. Somos coles, coles somos, somos coles muy verdes, con el vapor nos marchitamos, somos coles, nuestras hojas son muy largas. Somos grandes y llenas de agua, somos coles, coles somos, somos coles muy verdes, con el vapor nos marchitamos, somos coles, nuestras hojas son muy largas, somos grandes y llenas de agua. ¡Bravo! ¡Miren! ¡No se cocinó nada! ¿Por qué será que no se cocinó si la dejé tanto tiempo bajo el sol? ¿Será que el sol no basta para cocinar las coles? ¿O será que el sol calienta solo a la gente, las flores y los animales? ¡Ay, son tantas preguntas! ¡Nos! ¡Nos! Gracias por ver el video.